Yo pienso como Alicia cada vez que te veo Estoy que uso mis dedos y esta noche quiero Que me hagas olvidar lo de dama y espero No te comportes, mi cuerpo recorre Quiero que me toques, yo escalo esa torre Haces que provoque, toma vacaciones en mí Tu cuerpo me llama hoy, me induce a tu cama y voy Sé que tú quieres algo de mí y yo de ti Tu cuerpo me llama hoy, me induce a tu cama y voy Sé que tú quieres algo de mí y yo de ti Con eso como veo con ganas No entiendo el misterio que esconde tu cuerpo Cuando estamos juntos en la cama Empiezas el juego y enciendes la llama Y aunque no somos nada, el deseo en tu mirada Te controlaba como lluvia mojaba, me escapaba Y había un concierto debajo de las sábanas Y yo te decía, hazme lo que sea Donde no nos vean puede que no creas Si te digo que Juguemos de que no nos conocemos, lentamente nos tocamos y no dañen lo que tenemos Pero no te confundas I don't love you, esto es un break, creo que soy Soy la primera entre tantas, dime cuántas te hacen venir así Tu cuerpo me llama hoy, me induce a tu cama y voy Sé que tú quieres algo de mí y yo de ti Tu cuerpo me llama hoy, me induce a tu cama y voy Sé que tú quieres algo de mí y yo de ti Suave Como cuando tienes tu mano en mi piel Yo quiero suave Voy a parar el tiempo y no lo quiero perder No quiero que acabe Que sigamos el amanecer Tú el agua que calma mi ser Yo la fruta que quieres comer Explora estas paredes, cruza las líneas Me encanta si duele, yo estoy arriba Y después si fuera tú no me quedara No tengo intenciones buenas para nada Deberías saber que no valdrá la pena Si no me haces llegar Guarda el secreto pa' repetir En el mismo lugar Tu cuerpo me llama hoy, me induce a tu cama y voy Sé que tú quieres algo de mí y yo de ti Tu cuerpo me llama hoy, me induce a tu cama y voy Sé que tú quieres algo de mí y yo de ti Las poderosas en la nave Y yo de ti 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 Greenlight Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!